Bueno pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. No sabéis la ilusión que me hace hacer el vídeo de hoy, no os lo podéis imaginar. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero porque os traigo posiblemente una de las navajas EDC más famosas en estos momentos en el mundo de la cuchillería. Y el segundo motivo es porque esta navaja que hoy os traigo es también un regalo de un estupendo y querido amigo. Así que estoy súper feliz de presentaros hoy la Civivi Elementum, por fin. Me lo habéis pedido un montón de veces y hoy aquí os traigo el modelo más famoso de la marca China Civivi. Ojo, china pero con mucha, mucha, mucha calidad. Si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, como siempre, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno pues ya estamos de vuelta y para la gente que no conozca la marca Civivi, he de deciros que es una marca joven. Debe de tener 3 o 4 años y que pertenece a la marca china WeKnives. WeKnives sería como la marca premium, a pesar de ser navajas chinas o fabricadas en chinas, es marca premium, podemos decir. ¿Vale? Fabrican sus cuchillos y navajas con materiales de altísima calidad. Y esta Civivi sería la marca económica de esa WeKnives, pero ojo porque también trabajan con materiales muy buenos que vais a ver ahora. Se han puesto muy, 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 muy de moda en los Estados Unidos sobre todo. Y la verdad es que son las preferidas de la gente que portamos las navajas de bolsillo. La gente que usa navajas ha considerado y tiene en cuenta como esta Civivi Elementum como una de las mejores opciones que podemos llevar en nuestro bolsillo. Por materiales y sobre todo por precio, porque en Estados Unidos ronda los 60 dólares. Aquí cuesta un poquito más, obviamente hay que traerlos, importarlos, pero más o menos tenemos una navaja muy, muy buena por unos 60 dólares. Y una vez sacada de esa caja blanca de cartón, vemos que viene presentada y protegida en este estuche negro de nylon. La verdad es que a mí me sorprendió bastante porque sabía que la marca We presentaba sus navajas en estuches de nylon, pero como Civivi es una marca más económica, dije, bueno, pues igual se ahorran el estuche. Pues no, Civivi hace lo mismo que su marca premium, We, y presenta sus modelos dentro de estos estuches de nylon para que vengan muy protegidos y sobre todo uno para darle un plus también, que a mí estas fricadas me gustan muchísimo. Como vemos en la parte superior, vemos el logo de Civivi y la palabra Civivi, y en la parte inferior vemos www.cibivi.com. Estuche, que es una pasada. Aquí podemos meter lo que queramos, podemos usar nuestra Civivi y llevarlo en el bolsillo, y si algún día queremos transportar otra, pues metemos otra, pero a mí, de verdad, que me encantan este tipo de fricadas. Vamos a abrirlo ahora sí. Aquí tenemos nuestra navaja que vamos a ver ahora mismo, en dos minutos, pero vamos a ver que esconde este estuche. Como veis, súper, súper amoroso, que se diría, ¿no? Bueno, aquí vienen dos cartoncitos con el logo de Civivi y pone Love Your New Knife, que si te gusta tu nueva navaja, vamos a ponerlo por ahí. Aquí viene para después. Y luego una cosa que me gusta muchísimo y que también We lo hace es esto. Mete un pañito de microfibra para que limpiemos nuestra navaja, nuestra hoja, o lo que queramos, o nuestras gafas, nuestro móvil, nuestra tablet, lo que sea. Obviamente viene con esta navaja, así que será para limpiar la navaja. Y aprovecho, una vez que os enseño este pañito de microfibra, que me vuelve loco, también es un detalle importante, para enseñaros los pañuelos de moda, que son ni más ni menos que los Hangs. Oye, Marcos, ¿qué es un Hang? Bueno, pues es un pañuelo que está muy, muy de moda dentro del mundillo EDC. Como veis, por un lado tiene unos llamativos diseños, digámoslo así, está fabricado en algodón, y por otro lado, la parte interna, que es con la que se limpiaría la navaja, y haría las veces de este pañito, sería microfibra, ¿vale? ¿Dónde podéis conseguir estos pañuelos? Bueno, pues os dejo el enlace en la descripción del vídeo, y ahí os lo estoy poniendo, a través de EDC Hangs, empresa española que se dedica a fabricar a mano, íntegramente a mano, estos pañuelos tan de moda en el mundillo EDC. EDC Hangs, pañuelos absolutamente para todo. He metido ahí la cuña, pero es que me venía muy bien el hecho de que esta valletita viniese acompañada de esa Zibibi, ¿no? Que ya está. Bueno, dicho eso, poco más. Aquí viene con un papelito, Zibibi Brand, ¿vale? Donde nos habla un poquito de la marca, y también el tema del mantenimiento y de la garantía. No sé por qué la cámara se vuelve absolutamente loca hoy. Bueno, dicho todo esto, chicos, vamos a poner el estuche por ahí, y vamos a coger ahora sí lo que realmente nos interesa, y es esta Zibibi Elementum, que de verdad lo está petando, lo está reventando, en el mundo de la cuchillería, y sobre todo en el mundo del EDC. Porque es una navaja muy portable, es una navaja de muy buena calidad, y es una navaja, digamos, barata. En Estados Unidos ronda los 60 euros más o menos, aquí cuesta un poquito más, y de hecho ya os adelanto algo, y es que Cuchillería Gómez de Pamplona, el colaborador oficial de Knife Spain, las tiene a la venta. Tiene este modelo Elementum, en dos acabados diferentes, y con cachas en G10. En este caso, como luego vais a ver ahora, como luego vais a ver, esta en concreto, las cachas son en mi carta, ¿vale? Pero los modelos que tiene Gómez son en G10. Creo que el precio son exactamente lo mismo, y luego ya va por gustos. Gente que quiera mi carta, o gente que quiera G10. Dicho esto, chicos, ha llegado el momento ahora sí, de ver la Zibibi Elementum, y enseñárosla en todo su esplendor. Tiene unas líneas bastante minimalistas, diríamos. No tiene nada que nos haga llamar muchísimo la atención. Creo que es una navaja diseñada para pasar desapercibida, para llevar en nuestro bolsillo, y para utilizarla en el momento adecuado. Vamos a ver cómo abre. Bueno, ya lo estáis viendo. En la parte, en esta parte de aquí, como veis, viene una aleta con un flipper, y esa será la forma con la que podamos abrir nuestra navaja. Abre increíblemente bien. Y eso es gracias a los rodamientos que lleva aquí en el eje. Habla muy, muy, muy bien. Vamos a fijarnos en la hoja de tipo Drop Point y acabado satinado. Y luego una cosa que me gusta muchísimo es el vaciado que lleva. ¿Veis? No sé si lo podéis ver. Mirad dónde, desde aquí arriba, la hoja baja. ¿Vale? Se va metiendo. Y es algo que me gusta muchísimo. Le da personalidad a la navaja. La hace diferente. No la hace muy agresiva. No la hace muy agresiva. Hay alguna persona que me ha dicho, igual es un poquito agresiva. ¡Hombre! El Drop Point no es muy agresivo tampoco. Y fijaros en lo que os digo. En la construcción de la hoja, que es una de las cosas que más me gusta. En la parte de arriba, como veis, lleva una cremallera para apoyar nuestro dedo pulgar, por si tenemos que hacer trabajos un poquito más precisos. Y el acero en el que está fabricado es acero D2. Un acero que gusta muchísimo, muchísimo, a la gente que colecciona navajas. ¡Muchísimo! Es un acero muy querido y muy conocido dentro del mundo de la cuchillería. Es posiblemente uno de los aceros favoritos de mi amigo Nando de Nando Knife 78. Y es un acero que siempre, siempre me recomienda. Podemos decir que es semi-inoxidable o casi inoxidable, porque para ser inoxidable tiene que tener un 13% de cromo. En este caso tiene 12. Pero podemos decir que es casi inoxidable. Y es un acero que gusta, repito, muchísimo, porque tiene una serie de características bastante buenas, por un precio no muy alto. Tiene muy buena retención de filo. Lo que os digo, es casi inoxidable. Se afila más o menos bien, aunque, bueno... No se afila tan bien como debería, pero se afila más o menos bien. Tiene muy buen corte. De hecho, estas Elementum vienen muy bien afiladas de fábrica. Y ya os digo, es un acero que gusta muchísimo a la gente, entendida de aceros, es un acero que siempre recomiendan. Así que yo, sí o sí, os lo tengo que recomendar, porque es lo que a mí me recomiendan. Vamos a fijarnos ahora en el tipo de bloqueo. Ya lo estáis viendo aquí. Bloqueo Liner Lock. Un bloqueo que me gusta muchísimo. Y lo que más flipa es que, bueno, pues podéis desbloquear y bloquear vuestra navaja a una sola mano, que yo creo que es un poquito lo que se pide a una navaja EDC, ¿no? Mola que se abra muy rápido. Utilizamos rápido y automáticamente la guardamos y pa'l bolsillo. Así no llamamos prácticamente nada la atención. Vamos a fijarnos también en sus cachas, o concretamente ahora en el eje. Como estáis viendo, viene con la marca de la empresa ahí justo en el eje. Esa especie como C, es una C, sí, especie de C, no, es una C. Por este lado tendríamos un tornillito que se puede desmontar, pero no os recomiendo que la desmontéis. Y por este lado, como os digo, el logo de Zivivi. Las cachas están fabricadas en micarta oliva, creo que se llamaba este modelo. Micarta oliva es una micarta verde. No creo que la micarta sea una micarta muy, muy, muy buena. Repito, es una navaja, digamos, económica. Así que, como antes os decía, os doy la acción a que si queréis prácticamente la misma en color verde, porque os ha gustado, pero en cachas de G10, la tenéis en cuchillería Gómez. Tiene una especie como si fuese de cuadraditos, que la hace que tenga un buen agarre. Yo creo, por lo que he estado probando, yo creo que esta navaja por su construcción, por su forma, da igual que tengas la mano muy grande, bueno, sí, o muy pequeña. Siempre te va a encajar de manera perfecta, por esta construcción que tiene y esta barriga que tiene aquí. El resto de la navaja sería fabricada en acero inoxidable, recubierta, digamos, como ya os he dicho, de esas cachas de micarta. Y por la parte de atrás, como estáis viendo, viene con un clip profundo, que también es un punto a favor, porque estamos de ver aquí Benchmades, que no tiene un clip profundo, y en este caso está Civivi Elementum, sí que lo tiene. Y luego, ya por último, aquí veríamos el agujero para el cordón fiador, aprovechando la estructura en acero inoxidable, que también le da un punto a favor si queremos amarrarla o si queremos llevarla más segura, ¿no? Pasamos ahora, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas. Antes os decía, ¿es una navaja ligera? Sí, lo es, ya que solamente pesa 82 gramos. Su longitud total es de 177 milímetros, con una longitud de hoja de 75. Su longitud cerrada es de 102 milímetros, con un grosor de hoja de 3 milímetros. Bueno, pues nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Civivi Elementum, que tanto, tanto lo está reventando en Estados Unidos, en el mundo de la cuchillería, y cómo no, en el mundo del EDC. Porque todo el mundo quiere tener una Civivi Elementum en su bolsillo, de verdad, es algo increíble, y que pocas veces ha pasado en el mundo de la cuchillería. De hecho, han sacado un modelo nuevo con otro tipo de bloqueo, que las dos veces que lo han fabricado y lo han puesto a la venta, se ha agotado, y es prácticamente imposible de conseguir. O sea, una auténtica locura. Nada más, no olvidéis dejar un like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal de cuchillería favorito. Y esta, pues está para el bolsillo otra vez, obviamente. ¡Chao! 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 ¡Chao!